qué pasó muchachos estamos en el turno 28 con frederick barba rosa y voy a regresar para acá para ver si este señor ya va a limpiar ese campamento bárbaro imposible ya este señor prácticamente lo va a limpiar entonces valió madre la única opción que tengo es venir a buscar algo por aquí mira mira mí me vi que encontré un gato asqueroso capaz que por aquí hay un campamento no lo descarto porque si el scout de grecia por alguna razón se vino hacia arriba puede ser porque probablemente aquí se topó con un campamento bárbaro entonces aquí puede haber un campamento bárbaro vamos a de todas maneras seguir explorando hacia acá creo que es lo mejor que podemos hacer por el momento y bueno pues a ver tenemos una delegación diplomática de el buen john curtin se la vamos a aceptar porque él nos aceptó la nuestra creo que vamos a llevar una buena relación con john curtin creo que voy a tratar aquí en este juego de atacar a matías a matías si es que se puede una cosa rara como pueden ver es que no ha encontrado ninguna bueno si una ciudad estado me faltan dos pero es bueno también no tener ninguna ciudad estado cerca porque eso puede ser una amenaza teniendo matías cerca entonces vamos a dejarlo no no todavía tengo movimientos estoy tengo movimientos voy a moverme pues hacia acá y estamos seguir explorando hacia acá entonces sin más por el momento vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno